Te deseo la amanecer, te digo jamás otra vez ¡Mamá! De verano ya solo la primavera Las horas que se encuentran en mi Y se le caen los pajaritos La manera que ya no canta para mí La luna se hace para ver el fin y lo encuentre ¡Encada! Te loco a medias verdes, recutadas sin albes ¡Añada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!